Al iniciar la temporada de lluvia, los fenómenos meteorológicos pueden llegar a crear efectos devastadores desde trombas, huracanes y hasta inundaciones, los cuales son un duro golpe tanto en lo económico como en lo moral. Durante estos acontecimientos surgen enfermedades que ponen en riesgo nuestra salud, es por ello la importancia de acatar algunas medidas para mayor seguridad. Durante el acontecimiento es importante estar atento a las indicaciones de protección civil y mantenerse bien informado a través de los medios de comunicación. Por el bien de tu familia, no arriesgas tu vida al intentar cruzar corrientes de agua ni arrojes basura a la misma. Esto provocará mayor estancamiento y por ende será inevitable que el agua se sumerja en las viviendas. Ubica los refugios temporales y albergues en tu municipio. En Los Mochi se encuentra habilitado el COBAL 02, listo para atender a más de 500 personas de manera inmediata. En cuanto a las medidas preventivas, es importante eliminar criaderos de mosquitos y aplicar insecticidas en tu domicilio. En caso de presentar síntomas de fiebre o diarrea, acude al centro de salud más cercano. Además de estos padecimientos, durante este tiempo es muy común contraer padecimientos gastrointestinales, deshidratación e incluso enfermedades respiratorias a consecuencia de encharcamientos y contaminación de pozos con agua de consumo. Para evitar todo esto, es necesario que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones. Lávate las manos antes y después de ir al baño, no utilices las aguas estancadas para el consumo o aseo y vigila la preparación adecuada de los alimentos. Kenia García, Meganoticias.